Amigos, en estos avances les cuento rápidamente que hoy tenemos más información desde el Automec 2015 y de muchas empresas que estuvieron participando allí y más novedades técnicas desde YPF y Vega que les van a resultar muy útiles para su profesión. Así que no se pierdan ni un segundo de esta emisión.